El portal de proceso, Luis Videgaray dejará este miércoles su cargo como Secretario de Hacienda y se desconoce si ocupará otro espacio en el gobierno federal. El titular de Comunicación Social de la Dependencia, Claudia Alejandra, alegó a Riguzmán, confirmó a Radio Fórmula la salida de Videgaray que será anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto esta mañana. La Secretaría de Hacienda... ¿Ya la encontraste? Llegaría el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Amid, quien canceló la visita que tenía programada hoy al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esta mañana la Presidencia de la República convocó a medios de comunicación a las 11 horas en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, desde donde Peña Nieto informará los cambios de su gabinete. ¿Pues soy removido? ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto el poderles saludar y decirles que... Ferris de Conn. Ya les puedo confirmar la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda. El anuncio se va a hacer en unas cuantas horas, a las... bueno, en hora y media, a las 11 de la mañana va a hablar el presidente de la República y dará a conocer la salida de Luis Videgaray. Miren, lo que tengo confirmado es que se va. Lo siguiente que podría pasar es que Luis Videgaray se vaya a maladministrar 5 mil millones de pesos, hola, 5 mil millones de pesos para la campaña del PRI al gobierno del Estado de México. Van a gastar ese dineral, ahora que hay tanta astringencia económica, se lo va a gastar el PRI. Y luego nos preguntamos qué partido político es el que merece nuestra confianza cuando todos se gastan estas cantidades inmensas de dinero. Bueno, ahí le pone otra cosa. El periodista Pedro Ferris de Conn, en relación a la salida de Luis Videgaray, supone que va a coordinar una campaña, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Ahí está confirmado, pues, sale Luis Videgaray de la secretaria de Hacienda del gobierno de Peña Nieto. Y decía yo, en entrevista con Ciro Gómez de Iba Corral, señaló que a raíz de no poder sostener la reunión con el primer mandatario federal, él tampoco pudo reunirse con los integrantes de su gabinete, quien dijo que hasta que no se reuniera Enrique Peña Nieto con el señor Javier Corral, los funcionarios de primer viver pudieran hacerlo. Entonces, mañana, mañana jueves, es la reunión de Javier Corral, gobernador electo, con el presidente de la República.